Buenos días, nuevamente aquí estamos como Cámara y como Comité Tributario, cierto, un nuevo taller que hemos denominado Derecho de los Contribuyentes, espero que sea de utilidad por parte de ustedes y este taller lo va a impartir nuestro integrante del Comité y abogado, don Fernando Lee, y que por lo tanto, sin más prebándolo, le damos el pase a Fernando para que inicie su presentación. Fernando, por favor. Bueno, hola, buenos días, muchas gracias a Adolfo y a la Cámara por invitarme a discutir sobre estos temas. Voy a referirme a los Derechos de los Contribuyentes, recordando que hace un par de años atrás se envió un proyecto de ley que contenía una cantidad muy importante y muy contundente de normas que protegían a los contribuyentes. sin embargo, al pasar del tiempo y luego de la discusión en el Congreso, este set grande de normas que protegían a los contribuyentes disminuyó bastante. Hoy día tenemos la actual ley que, sin embargo, disminuye, ¿no es cierto?, estas limitaciones a la potestad tributaria. Igual hay temas bastante interesantes que podemos comentar. Así que voy a partir con un tema muy general. En el fondo, tenemos un encuentro, ¿no es cierto?, entre la potestad del fisco para establecer y recaudar impuestos y fiscalizar a los contribuyentes. Pero ese derecho debiera estar balanceado con ciertas limitaciones que benefician a los contribuyentes. Las principales limitaciones a esta potestad del fisco están, en primer lugar, contenidas en el principio de legalidad. Es decir, que los impuestos deben estar establecidos en ley, ¿no es cierto?, y no son un mero capricho o interpretación extensiva del servicio de impuestos internos y ahí cobra mucha importancia todo lo que se refiere a la normativa de interpretación tributaria a la que debe estar sujeto dicho servicio. En segundo lugar, hay limitaciones como servicio público, si bien no están establecidas en el Código Tributario inicialmente, los tribunales de la República y hoy día traspasados a las nuevas normas del Código Tributario han comenzado a exigir a Servicio de Impuestos Internos que cumpla estos principios del Estatuto Administrativo que vamos a ver cómo se traspasaron a estas normas del Código Tributario. Y luego hay derechos específicos contenidos en el Código Tributario y en todo lo que se refiere a la justicia tributaria en cuanto uno entra en un litigio con impuesto interno. Entonces, no voy a enumerar los derechos de los contribuyentes, sino que voy a tocar los puntos que a mí me parecen más importantes respecto a la nueva normativa y que pueden ayudarlos ustedes, digamos, en la relación con el ente fiscalizador. En este sentido, lo que voy a tratar primero es estos principios de derechos administrativos que se aplican actualmente a la norma, los medios de solución de conflictos a nivel administrativo y algunos derechos que son bastante interesantes que conviene mencionar. Bueno, el primer tema que yo encuentro donde la balanza se inclina mucho en favor de impuesto interno es el principio de la carga de la prueba. El artículo 21 del Código Tributario establece que le corresponde al contribuyente probar todo. Entonces, históricamente, impuesto interno revisa las declaraciones del contribuyente, estima que no están comprobadas, cita, liquida, y de alguna manera se echa un poco atrás esperando a que el contribuyente tenga que probar todos los hechos, tenga que probar con contratos, con declaraciones, de manera de que no hay una exigencia de esa naturaleza para el servicio de impuesto interno. Esto se equipara un poco con la reforma, porque hay dos normas que mejoran la situación del contribuyente a ese respecto. En primer lugar, se establece que en la discusión con impuesto interno, el servicio tiene que admitir la acreditación de actos, contratos o operaciones celebradas en Chile o en extranjero con los antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica de los mismos y al lugar en que fueron otorgados. ¿Esto qué significa? Que si uno presenta como prueba a impuesto interno un instrumento privado, un contrato de arriendo, un contrato de préstamo, de compra-enta, lo que sea, que no fue autorizado ante notario, históricamente el impuesto interno dice esto no me empece, yo soy un tercero, no tiene fecha cierta, te lo rechazo. Bueno, de acuerdo a esta norma, estos documentos van a tener pleno valor, porque los contratos en general en Chile son consensuales, por tanto ya tenerlos en un documento privado permiten una acreditación que debiera ser suficiente frente a impuesto interno y así lo debiera resolver un tribunal en conflicto. Entonces, me ha tocado últimamente que impuesto interno ha seguido este criterio y no, los últimos meses obviamente, y no ha objetado documentos privados que no han sido autorizados ante notarios. Así que ese es un buen tema. Y el segundo tema, que no sé cómo va a jugar en el tiempo en la justicia tributaria, es una nueva norma que está en el artículo 132 del Código Tributario, que se refiere a la forma del juicio de reclamación de liquidaciones, en que altera un poco esa carga de la prueba. Entonces, ahora dice que el servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones. Entonces, el servicio de impuesto interno ya no le basta con decir que no está acreditado y liquidar. El servicio va a tener que fundar esa liquidación y, es más, en la citación deberá precisar, ¿no es cierto?, cuáles son los hechos que soportan su pretensión. Esto es bastante positivo para el contribuyente porque, en general, uno se encuentra con situaciones que uno no sabe para dónde va el impuesto interno, no sabe cuál es el punto de conflicto. Bueno, con esta norma, y yo ya he visto algunas citaciones, el contribuyente sí tiene que radicar o acotar más el punto en discusión porque tiene que acreditar su pretensión. Entonces, no puede tirar a vuelo, digamos, como ocurría antes, sino que tiene que acreditar la pretensión y la pretensión es, bueno, yo te pedí esto, tú no me acompañaste esto, lo que te falta es esto y por eso te rechazo. Entonces, eso es bastante bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema en tribunales, pero yo creo que va a haber un cambio en esta materia. En segundo lugar, bueno, el tema de los plazos. En general, nuestra historia ha demostrado que en materia tributaria cuando hay plazos fatales en la ley, claro, cuando el impuesto interno no alcanza a revisar la solicitud, la rectificatoria, la solicitud de devolución del PPUA, ¿qué hace? Líquida antes del vencimiento el plazo fatal. Por eso no es muy bueno el establecer plazos fatales. Sin embargo, la nueva norma, si bien no establece derechamente un plazo fatal, algunos piensan que esto califica casi como fatal, dice el artículo 59 que cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedente, se dispondrá del plazo máximo de nueve meses contado que el funcionario reciba todos los documentos. ¿Para qué? Para terminar el proceso de revisión y citar, liquidar o determinar que no hubo diferencia. Entonces, este concepto de plazo máximo, creo yo, que está en la nueva ley, que está en armonía un poco con las bases de derechos administrativos, obligan un poco el impuesto interno a evitar algunas prácticas que tenía. En que, por ejemplo, uno pedía devolución de impuesto y el plazo de revisión, que en general era nueve o doce meses, dependiendo del tipo de tema, se extendía. Y se extendía y impuesto interno finalmente citaba cuando ya estaba a punto de prescribir la solicitud. Entonces, esto quizá, desde el punto de vista de derechos administrativos, obliga a impuesto interno a que de verdad resuelva el tema en el plazo máximo que establece la ley. En el plazo máximo general de nueve meses o en otros casos de doce meses o más. Y en ese sentido, lo que exige para que corra este plazo es que el contribuyente entregue todos los documentos que se le pidió en la respectiva notificación. Entonces, aquí es tremendamente importante que solicitados los antecedentes, el contribuyente suba a la carpeta tributaria todo lo que se le pidió. A contar de ese momento, empieza a correr el plazo. De ahí que considero yo que la carpeta tributaria es un beneficio por el contribuyente. Muchas veces ocurre que uno le envía al funcionario los antecedentes por email y después toma otro funcionario el tema y el nuevo funcionario cita y dice, no, me acompañaron nada. Y no hay constancia, ¿no es cierto? De acompañar esos documentos. Entonces, al subirlo a la carpeta tributaria, ya va a eliminarse esa duda, ¿no es cierto?, de si se acompañaron o no acompañaron todos los documentos. Y espero que esto empiece a funcionar bien. La experiencia que tengo respecto de este tema no ha sido muy buena hasta el momento. En algunos temas, el contribuyente ha presentado todos los documentos, se ha pedido a impuestos internos que certifique, ¿no es cierto?, que se acompañaron los antecedentes y el impuesto interno lo ha rechazado porque estima que faltan otros documentos. Ahora, en esas situaciones, yo creo que uno tiene que dejar bien claro que al cumplir con esto, independiente de la certificación o no, o que reúse el funcionario el certificar, el plazo empieza a correr igual. Y un tribunal, si se acompañaron todos los documentos, va a aplicar ese plazo máximo. Entonces, aquí también pienso yo que hay una defensa, o por lo menos, por ejemplo, en estos casos en que los intereses empiezan a correr, ¿no es cierto?, del 1,5 mensual, se acota el plazo de revisión. Esto está relacionado con el principio o derecho del contribuyente de que las actuaciones se lleguen a cabo sin dilaciones, requerimiento o espera innecesaria. Y en la forma menos costosa para el contribuyente, certificada que sea por parte del funcionario la resolución de los antecedentes. Cuando se dicta una actuación por parte del impuesto interno, ahora tiene que decir cuándo él la va a concluir. Entonces, en ese sentido, yo pienso que va a haber una mayor exigencia para un actuar más diligente por parte del servicio. Esto también ayuda harto a la certeza jurídica. La ley establece un plazo dentro del cual el servicio de impuestos internos debe girar impuestos una vez informado el término de giro. Y en adición, si se acepta la declaración por impuestos internos y se cierra el proceso, pasado un plazo de 15 días, esa resolución que afirme el impuesto interno no puede liquidar con posterioridad. Entonces, no hay que, uno después del término de giro, mantener todos los documentos tres años guardados, ¿no es cierto?, por si acaso, impuesto interno se le ocurría volver a abrir el término de giro dentro de los plazos de prescripción. Hoy día no. Hoy día se revisa, hay un plazo, se cierra y luego el tema termina. Eso también es positivo para el contribuyente. Esto también es reinteresante. Establece la ley un derecho de que el servicio no pueda revisar temas que ya revisó, respecto, obviamente, respecto a las mismas partidas o mismos hechos. Y aquí yo creo que esto es importante para el tema de las pérdidas. La ley dice que si el contribuyente fue revisado, ¿no es cierto?, y esa revisión comenzó con una citación, ese tema se tiene que resolver en esa citación y no puede volver a discutirse nuevamente por impuesto interno. Pero, cuando no se inicie por citación, sino que se trata de revisión e iniciar por otro pedio, no opera este derecho, salvo que la revisión concluya con una rectificación, giro, liquidación o certificación de que se aceptaron los hechos o partidas objeto de la revisión. Entonces, ¿qué ocurre? Que históricamente impuesto interno va revisando las pérdidas con cierto desfase. Si hace dos años a una sociedad le revisaron las pérdidas y impuesto interno y esta revisión terminó en una rectificatoria, por ejemplo, de parte contribuyente, sin que haya habido una citación, ahí esa revisión de esa pérdida queda firme, independiente que se haya hecho en el 2018 o en el 2017. Conforme a la nueva ley, impuesto interno no puede volver a revisar esa pérdida. Esto es un cambio de criterio y por eso si ustedes tienen sociedad en que le han revisado la pérdida, vayan a pedir por favor la certificación, ¿no es cierto? De que la revisión terminó, aunque haya sido hecha hace dos o tres años, porque esto va a servir para dar por sentado de que ese tema no se volverá a discutir. Nuevamente, esto es un incentivo, a diferencia del que vamos a ver antes era un castigo cuando tú no acompañabas todos los documentos, hoy día es un incentivo acompañar los documentos para dar por terminada las fiscalizaciones. Bueno, antiguamente existía también una norma llamada Discovery que establecía que si uno no acompañaba en la respuesta a la citación los documentos solicitados determinadamente determinadamente en esa situación eso ya no podían ser hechos valer en juicio. Con posterioridad, una norma del artículo 132 dentro del proceso de reclamaciones se derogó. Ahora, lamentablemente no quedó perfecta la derogación porque quedó todavía vigente un artículo 63 que dice que en estos casos se declara inadmisible la prueba cuando no se presenta como contestación a la citación. Sin embargo, las conversaciones con tribunales tributarios o jueces de tribunales tributarios ellos son de la idea de que de acuerdo a la historia de la ley el espíritu de la reforma fue eliminar esta cláusula de Discovery y ellos son piensan que habiéndose derogado el artículo 132 esta inadmisibilidad ya no ocurre. Vamos a ver qué dice la Corte Suprema pero parece una buena noticia porque esta obligación a acompañar dentro del plazo todo lo que se le pide se transformaba en una carga que a veces era imposible cumplir. Así que esa es una buena noticia también. En armonía no es cierto con no volver a revisar los mismos temas en armonía con acotar y justificar las pretensiones está este derecho al contribuyente en el sentido que impuesto interno ahora debe fundar o justificar sus acciones. En el fondo debe acotar el tema que va a entrar en discusión y cuando quiera aplicar impuestos o sanciones tiene que expresar los hechos el derecho razonamiento lógico jurídico para llegar a una conclusión debe indicar de manera expresa el plazo dentro del cual debe se concluya. Esto nuevamente permite acotar el ámbito de la controversia y dar más opciones al contribuyente para poder responder aquellos puntos sobre los que realmente se le está cuestionando el tema. Entonces yo ya lo he visto o sea las últimas citaciones que han mandado impuestos internos están mucho más acotadas mucho más justificadas dice por qué está citando qué es lo que faltó digamos o cuál es la norma que no está cumpliendo el contribuyente. Además impuestos internos no puede pedir los documentos que ya ha solicitado o que no correspondan al procedimiento. Entonces de ahí nuevamente la carpeta se vuelve sumamente importante. Si uno sube documento a una carpeta con motivo de una notificación citación lo que sea impuestos internos ya no puede volver a pedir ese documento sino que tiene que ir a la carpeta y chequear si ese documento está acompañado o no. Entonces esto parece también en beneficio de que evita todo este trabajo de recopilación de documentos que te lo piden una vez te lo piden de nuevo te lo piden el otro año en este caso ya eso debiera dejar de ser así a pesar de que yo todavía veo que impuestos internos no mira mucho la carpeta hasta el momento. También se establece un derecho que no está muy bien establecido en el sentido de que impuestos internos no deben entorpecer la actividad de construcción. O sea no tiene que impuestos internos tener una sala en la empresa para estar todo el año revisando las actuaciones de contribuyentes porque entorpece su actividad. Entonces se establece ese derecho pero luego la misma ley dice que en caso de que se entorpezca la naturaleza de la actividad contribuyente el servicio ¿no es cierto? va a tener que fundar nomás la actuación y va a poder seguir entorpeciendo la actividad contribuyente. Entonces no quedó muy fuerte esta norma en beneficio de las empresas. Bueno cuando se incumplen estos derechos la ley establece un recurso por vulneración de derechos contribuyentes y uno puede recurrir y aquí lo interesante es que uno puede opcionalmente ir directo al tribunal tributario cosa que es bastante engorrosa porque significa un procedimiento ya jurisdiccional o uno puede reclamar del funcionario al director regional y si el director regional puede recurrir al director nacional por la actuación del director regional. Entonces se arregla en casa por decirlo así se arregla dentro del ámbito de la administración en caso de que se incumplan estos derechos y si el director nacional emite una resolución denegatoria uno puede recurrir al tribunal tributario reclamando de ese acto lo que sí que no hay reclamo al tribunal tributario cuando el acto es resuelto por el director nacional eso quedó en el aire entonces hay que tomarse con cuidado esto de ir al director nacional porque después uno no podría tener una una segunda instancia por decirlo así si no le gusta lo que el director nacional dijo así que lo bueno de esto es que hay un recurso un recurso que hoy día es mucho más fácil de interponer uno simplemente le pide al director regional que no sé que el jefe de grupo digamos está incumpliendo ciertas normas o derechos garantizados debiera ser bastante más posible interponer este tipo de recursos bueno adicionalmente otro derecho de los contribuyentes es preguntar al servicio impuesto interno sobre tema de interpretación de la ley esto salió regulado en una resolución 59 del año 2020 las preguntas se presentan en forma electrónica si el tema ya ha sido resuelto se debería a la dirección regional para que la conteste y si es un tema nuevo o un cambio de criterio la dirección nacional va a tener que responder ahora lo que me ha tocado ahora en la práctica es que todo el mundo pregunta o sea hoy día la cantidad de preguntas como está por internet es abismante y son preguntas de caso o que me ocurrió tal cosa que el funcionario no me atiende que cómo se pagan las cotizaciones la verdad es que perdió un poco la seriedad que tenía este mecanismo en lo que yo en mi opinión la dirección normativa de impuesto interno es un ente bastante serio y que sigue bastante el principio de legalidad tenemos circulares con fuerza de ley digamos que escapan un poco de la norma si hay pero en general es un es un organismo que limita bastante otro organismo que es la entidad de fiscalizadora de impuesto interno entonces este derecho a la pregunta se consagra legalmente y impuesto interno tiene que responder se consolida legalmente la obligación de publicar la jurisprudencia que ya estaba y ahora lo que antes no había los fallos de la estatal deben estar todos en un registro público hoy día algunos TTA publican los fallos otros no hoy día todos los fallos de los tribunales tributarios tienen que ser publicados en cuanto al derecho a autorizar documentos hoy día para todos los documentos hay un derecho a que se autoricen estos documentos y solo impuestos internos puede limitar esto en casos muy específicos mucho más específicos de lo que estaba antes así que eso también es una cosa que es conveniente conocer luego tenemos que esta nueva ley lo que tiende es tratar de resolver los problemas antes de llegar a un juicio o incluso en el juicio antes de que haya un fallo definitivo tratar de buscar soluciones distintas la primera el primer recurso que aquí interesante es el recurso jerárquico que procede contra lo resuelto en la RAF y también en la RAF también ¿qué significa eso? que contra el acto del director regional ¿no es cierto? en que se emite una liquidación uno puede recurrir ¿no es cierto? de revisión a un departamento que está bajo el amparo del mismo director regional sin embargo si ese grupo que está bajo el amparo del que te emitió la liquidación por tanto hay algún tipo como de dependencia del que te la emitió emite una RAF que va contra normas de derecho tributario en cuanto a derecho en cuanto al fondo no en cuanto a la prueba uno puede recurrir al director nacional de esa resolución entonces y eso suspende el plazo para reclamar entonces hay una segunda instancia cuando la cosa está muy muy digamos el funcionario el director regional está muy enconado con el contribuyente a veces quizá poner paños fríos a la revisión es recurrir a el director nacional para que resuelva me parece una buena medida digamos y esto suspende el plazo para la reclamación salvo cuando no tenga ningún fundamento este recurso jerárquico esta esta derecho contribuyente la verdad en la práctica no me ha parecido que funciona mucho y esto con la idea de terminar antes estas discusiones impuesto interno cita el contribuyente responde y se da la posibilidad de que impuesto interno pida más antecedentes para aclarar los puntos que están en discusión lamentablemente lo que me ha tocado hasta ahora es que esos más antecedentes que pide impuesto interno son sólo para que le den un mes más para liquidar digamos entonces entonces no 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 está cumpliendo la el objetivo no cierto de acotar más el tema en discusión sino darle un poco más de tiempo dispuesto interno en aquellas causas que estaban por prescribir y que fueron notificadas y citados ojalá que esto cambie ojalá que se dé un mejor uso a este derecho también se intenta terminar los juicios favoreciendo condonaciones la primera norma que es importante conocer es que hay una norma transitoria en la reforma tributaria que establece que los contribuyentes que a la entrada en vigencia de la ley o sea en marzo del del 2020 estén ya en un juicio estos contribuyentes pueden mediante un procedimiento que está establecido en una resolución pueden pagar el impuesto obteniendo una condonación total de los intereses y las multas interesante porque a la vez cuando hay fallos en que el contribuyente gana una parte y pierde la otra en ese caso el contribuyente puede pagar la parte que está perdiendo y quizás negociar con impuestos internos que impuestos internos vamos a ver que se puede desistir de sus liquidaciones en la otra parte entonces parece ser una buena medida para terminar con este tema de los intereses que es bastante complicado para los contribuyentes donde las deudas se multiplican por entrar a litigar los temas también se establece que hay una norma que ya no es transitoria sino que es general en que el director regional podrá condonar totalidad de intereses penales que se hubieran originado por causa no imputable al contribuyente entonces esto esto puede pasar por ejemplo hoy día cuando se solicita o se notifica por parte de impuestos internos se acompañan todos los documentos impuestos internos se demora más de la cuenta en resolver yo creo que ese caso daría derecho a pedir la condonación total por lo menos de los intereses en este plazo que impuestos internos no actuó fue moroso en su actual sin perjuicio de eso si hoy día está abierta una posibilidad en el sentido que el tribunal constitucional en varios fallos ya ha declarado inconstitucionales estos intereses porque afectan el derecho a defenderse o sea es tan grande la sanción que impide litigar al contribuyente han habido fallos a favor en contra pero la mayoría son a favor de declarar estos intereses inconstitucionales lo que lo que permite al contribuyente litigar por más tiempo sobre estos temas bueno esto ya estaba en el fondo pero se establece en una ley tiene que establecerse ¿no es cierto? una política de condonaciones entre hacienda impuesto interno etc y los directores regionales deben enseñirse a esta política lo otro que que interesante es lo que se refiere al artículo 26 del código de ayuda esto de que acogerse buena fe a la interpretación de impuesto interno en la circular 44 conforme a la ley ¿no es cierto? se establece el derecho que tiene el contribuyente si hay un cambio de criterio a pedir la devolución de los impuestos pagados en exceso esto ya existía pero hoy día se 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 le da forma legal y aquí lo que precisa la ley ¿no es cierto? es que si si yo soy contribuyente que pregunta y me cambian el criterio yo tengo derecho a pedir devolución tres años atrás desde la fecha en que pregunté ¿ya? los demás contribuyentes que no preguntaron van a tener derecho a pedir devolución desde la fecha en que salió el oficio que cambia el criterio así me parece que es importante porque esto como que garantiza este derecho y lo regula entonces me parece bastante interesante por el otro lado el artículo 26 que se refiere a las preguntas sobre si un acto es elusivo o no elusivo la respuesta de impuesto interno es vinculante para impuesto interno respecto de ese contribuyente entonces es prácticamente una seguridad cuando yo pregunto y determino bien los hechos y si me responden que ese acto no es elusivo me da una garantía como contribuyente de que impuesto interno no me puede después desconocer o liquidar salvo que los hechos sean sustancialmente distintos otro derecho que establece la ley es el derecho a rectificar o sea si bien actualmente se hace se consagra legalmente ese derecho a rectificar y adicionalmente se permite rectificar incluso en un procedimiento RAF o RAF entonces yo puedo me pueden haber liquidado y yo recurro de RAF la ley me permite rectificar pero siempre que impuesto interno esté de acuerdo entonces en el fondo producto de la negociación en la RAF yo puedo rectificar partidas no es cierto impuesto interno me puede liquidar por menos y eso tiene una una validez digamos consagrada en la ley antes se discutía el derecho del contribuyente a rectificar después de emitida la liquidación además hay normas que son más técnicos jurídicos se permite recursos casas en la forma contra fallos en primera instancia y se buscan soluciones alternativas de conflicto primero cuando uno interpone el reclamo hoy día se le da la posibilidad a impuestos internos de que se entiende que la argumentación del contribuyente es importante y tiene sustento tiene derecho a allanarse y en ese caso no se le puede condenar en costa entonces se le da oportunidad a impuestos internos para que se allane y no sea condenado en costa cuando el contribuyente llegó a un reclamo digamos donde tiene todas las de ganar por decirlo así este segundo forma de términos de juicio ha sido bien poco usada el juez puede llamar a conciliación en cualquier momento del juicio antiguamente claro concurría el abogado impuesto interno el contribuyente y esto tenía que ser autorizado por el director regional hoy día es el abogado el que tiene que en la misma audiencia aceptar la conciliación o sea yo creo que eso va a hacer que simplemente no se use este medio porque ningún abogado se va a atrever a llegar a un acuerdo en la audiencia sin las autorizaciones de sus superiores pero este otro derecho me parece interesante el avenimiento extrajudicial se formaliza la posibilidad que tienen los contribuyentes de que en los juicios por una sola vez estando pendiente del juicio yo vaya directo impuesto interno y proponga una forma de terminar con el juicio esto debe ser recibido por el director nacional debe analizar los antecedentes pedirle a su dirección jurídica y al director regional que opinan y puede aprobar los términos de un avenimiento extrajudicial me parece que es una solución donde se formaliza lo que antes había solo para algunos contribuyentes que tenían acceso a conversar sobre formas de llevar a término extrajudicialmente los casos hoy día se formaliza esto yo creo que es una salida que podría ser bastante más usada finalmente referirme al tema de la de DECON tengo tengo yo creo que todavía esto no sabemos qué importancia va a tener la DECON es un órgano que se crea con la con la reforma y que es como un alter ego del servicio impuesto interno es un servicio público pero que vela por los derechos de los contribuyentes la planta que tiene la DECON es muy baja o sea si tuviera que tuviera que tener oficina en las principales ciudades del país la planta de DECON serían como dos personas por ciudad entonces todavía puede que en el futuro tenga más fuerza pero hoy día las acciones de la DECON no sé si van a ser muy efectivas la DECON tiene por objeto velar por la protección de los derechos de los contribuyentes la observancia del principio de legalidad el respeto del estado de derecho deben orientar a los contribuyentes en materia de su competencia conocer las quejas de los contribuyentes afectados por actos administrativos y la yo diría la más importante es representar al servicio de impuesto interno a ciertos contribuyentes o sea derechamente actuar como mandatarios de contribuyentes pero de contribuyentes que son de micro empresarios diría yo se trata de las empresas que cumplan los siguientes requisitos que sean propime que sus ingresos brutos no sean de los 2.400 unidades de fomento o personas naturales que hayan obtenido renta neta que no sean equivalentes a 30 unidades anuales entonces esta función de representar que sería la más importante la más contundente de este organismo está limitada al microempresario y además los recursos que tiene la DECOM hoy día se ven muy escasos entonces más que nada yo creo que lo que va a aportar en algo digamos la DECOM es quizás su consejo dar observaciones a las circulares que impuestos internos emita o que ponga que ponga públicamente para opiniones ¿no es cierto? pero las observaciones de la DECOM no son vinculantes para impuestos internos entonces hasta hoy día no logro definir si va a tener realmente algún efecto relevante esta institución así que bueno las normas del código hay muchos cambios pero yo diría que estos son los más relevantes los que de alguna forma pueden servir a los contribuyentes para para protegerse digamos en caso en que se vulneren sus derechos así que no sé si Adolfo o Hernán algún comentario Hernán hay una pregunta no sé si si cuéntame dice ¿dónde funciona la DECOM en Santiago físicamente? no todavía todavía no está funcionando todavía no está funcionando lamentablemente esto es un tema de presupuesto porque tiene que tiene que irse implementando llenando llamando a concurso a los funcionarios nada de eso todavía ha pasado perfecto así que bueno Fernando y te habla Adolfo recién recién reciente vi un oficio de impuesto interno muy interesante sobre la prueba ¿ya? que está relacionado con una sociedad que está repartiendo dividendos ¿ya? y en pago de esos dividendos está entregando un activo fijo de carácter inmobiliario ¿ya? y de ese punto de vista impuesto interno la pregunta que le hacen es cuál es el precio obviamente ¿ya? claro y impuesto interno contesta algo muy interesante desde mi punto de vista en función de la prueba porque dice sí yo como impuesto interno tengo atribuciones para tasarlo de acuerdo al artículo 64 pero usted como contribuyente puede tener prueba con distintos medios y dentro de esos medios naturalmente le dice mire tasación por obviamente profesionales idóneo ¿ya? pero también habla de avisos que pueden estar obviamente en los medios de comunicación ¿ya? que son medios de prueba ¿qué te parece eso a ti Fernando? no me parece que está que está muy en armonía con la nueva norma de la de la ley de la prueba a que me refería a eso iba impuesto interno hoy día antes no aceptar como prueba actos no solo contratos actos contratos u operaciones con antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica a los mismos entonces cualquier por ejemplo un contrato consensual yo podría acreditarlo con testigo hoy día efectivamente claro se sube en este mismo sentido los avisos que yo ponga van a ser pruebas ahora entonces se amplía mucho la posibilidad del contribuyente de probar con otros hechos ojo efectivamente Fernando es realmente interesante y es un oficio reciente que es de como se llama de ahora del mes de agosto me pareció realmente estupendo como una amplitud obviamente que está en función de lo que tú estás comentando y has comentado perfecto eso es una buena noticia yo creo que la más importante es el tema de la prueba es un cambio radical en la relación con impuesto interno y felizmente ya lo estamos viendo en la contestación de los oficios sí o sea como que de repente estas cosas uno dice pueden ser letra muerta pero pareciera que no realmente están tomando conciencia de todos estos cambios efectivamente en los derechos de los contribuyentes se fijaron inicialmente en el 2014 y la verdad es que en ese momento era un catálogo que no tenía aplicación práctica entonces era muy difícil acreditar la vulneración de los derechos y los tribunales ciudadanos tampoco estaban muy interesados en eso hoy día yo creo que está complementado con normas que garantizan efectivamente el derecho perfecto excelente Hernán ¿alguna otra consulta? efectivamente enfatizar efectivamente que hoy día la carpeta electrónica pasa a ser un rol fundamental hoy día en todo proceso de fiscalización yo creo que como dice Fernando hay algunas cosas que hay que ir mejorando solucionando pero yo creo que hoy día la carpeta electrónica es el vehículo con el cual nos mantenemos en contacto con el servicio impuesto interno a través de la información que uno va entregando por eso Fernando yo creo que ahí es un punto que se requiere un orden una lógica porque nosotros pensábamos o yo pensaba puntualmente una pérdida tributaria que antes podríamos decir eran no sé 300 cajas bueno el número por poner un número ¿no es cierto? y esas 300 cajas me las echaba al hombro por hacer lo más exagerado mi comentario y las llevaba al servicio impuesto interno o sea yo creo que eso hoy día se soluciona nos modernizamos y que efectivamente vamos contra toda la papelería es gracia y lo más relevante de todo esto es que si yo ya chegué la información tuviera que ser capaz de tener un inventario una cosa así cosa que el funcionario A después va el funcionario B o el C y no estemos siempre pidiendo ese tipo de información yo creo que ahí es un tema que vale la pena seguir enfatizando Fernando si no tal cual ahora es un derecho consagrado en la ley impuesto interno debiera revisar la carpeta tributaria pero si no la revisa uno tiene que hacerle presente que el documento ya fue acompañado y que no es obligación del contribuyente volverlo a acompañar claro y ahí Fernando tú cuando planteaste efectivamente un tema y uno por ejemplo a lo mejor me revisa mi pérdida tributaria o me revisa una partida en particular pero la pérdida son 100.000 partidas por decir algo entonces uno podría no sé cómo llegar a la conclusión mira en realidad me revisaron cierta parte de la pérdida por decir algo la depreciación no más no es cierto y por lo tanto se hizo una rectificatoria en función de esa partida en particular pasan los años y en realidad ahora ya no es la depreciación me quieren revisar un gasto diferido no es cierto que lo tenía hace mucho tiempo atrás que lo estoy amortizando pero no fue en el proceso fiscalización entonces ahí es donde yo digo cómo poder separar lo que está acreditado versus lo que eventualmente a lo mejor no podría estar acreditado el día de mañana en la carpeta electrónica efectivamente ese es un tema porque ahora lo que sí es importante señalar es que cuando Impuesto Interno revise una pérdida la notificación es te voy a revisar toda la pérdida no te voy a revisar solo un ítem por lo tanto si la auditoría comienza con una revisión en general de la pérdida uno debiera estar si esto termina como veíamos con una rectificatoria o una certificación de que no hay diferencia esa pérdida debiera considerarse validada ya sea que fue certificado en 2018 2016 2014 lo que sea hoy día y Impuesto Interno no debiera volver a revisarla ese es un derecho sumamente importante también perfecto Fernando ahora es súper relevante lo que tú planteaste un punto ahí que de repente uno ha sido revisado las pérdidas tributarias y a lo mejor no me han emitido este certificado o no lo ha solicitado el contribuyente debiera ir a pedirlo a solicitarlo otra vez me imagino otra vez de un 21-17 una cosa así no sé si estaré bien lo que estoy diciendo Fernando uno claro uno generalmente o sea hoy día se va a hacer absolutamente necesario que cuando termine esta revisión uno pida la certificación pero lo que hay para atrás uno puede solicitar Impuesto Interno por un 21-17 por ejemplo decir oye usted me revisó todas estas cuestiones por favor certifíqueme que esto terminó y con eso dar por certificar la pérdida y si no lo certifica de todas formas en un procedimiento contencioso uno puede acreditar que él revisó todo eso y que se cerró y que terminó con una rectificatoria por ejemplo esto es todo acreditable entonces el certificado yo diría que es un elemento que da certeza jurídica pero si no te lo quieren dar tú igual tienes el derecho digamos a considerar que ese acto ya está terminado porque aquí aquí hay una pregunta dice Fernando si el funcionario que no quiere certificar que recibió todos los antecedentes muy común ¿qué proceso dice ahí? ¿qué procede a hacer? ¿interponer un recurso de resguardo desde cuando correrían los 10 días del recurso en ese caso? sí yo pienso que lo que lo que me ha tocado a mí por lo menos la forma que yo he operado es que cuando en impuesto interno me dice no te vamos a certificar porque consideramos que no están todos acompañados yo le respondo a impuesto interno que yo considero que están todos acompañados y empezó a correr el plazo y ha ocurrido o sea me ha tocado ver juicios en que luego uno va al tribunal y le dice mira aquí están todos los documentos que yo acompañé esta es la notificación yo cumplí con la norma no me quisieron certificar el tribunal tributario va a declarar por tanto que el paso comenzó a correr y que impuesto interno está en mora por tanto o se atrasó en contestar y vamos a ver ahí qué significa plazo máximo quizás hasta lo declare fatal pero uno de los puntos importantes ahí Fernando sería que en la notificación ¿cierto? esté muy claro cuáles son los documentos que me están pidiendo uno tiene que tener esa claridad desde el primer minuto y eso es importante y aquí a mí que me ha tocado en el pasado como esto está reciente en que de repente los contribuyentes son un tanto reacio como a enfrentarse o tener un enfrentamiento con el fiscalizador producto que en el futuro les puede pasar algo les van a liquidar etcétera entonces hay un hay un temor digamos y yo creo que ese temor debe sacárselo de encima de una vez por todas porque todas estas normas están en función obviamente de que tengamos una actuación equivalente contribuyente verso el servicio de impuestos interno claro efectivamente tiene que haber un poco un cambio de cultura también en impuestos internos porque muchas veces funcionarios te dicen no te certifico o se objeta cualquier actuación de uno y piensa que uno como que lo está atacando cuando en realidad el que está en la situación más débil es el contribuyente en este sentido de muy buena forma de forma muy respetuosa con 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 toda la digamos buenas palabras que corresponda hay que ejercer los derechos que el contribuyente tiene y que hoy día sí son relevantes porque van a producir un efecto al futuro exactamente Fernando hay otra pregunta dice en el caso de mandatarios al enviar documentos al servicio impuesto internos en representación del contribuyente está facultado para enviar una carpeta tributaria firmada electrónicamente por el mandatario y no por el contribuyente es procedente este acto a ver lo que lo que hoy día no agregué esto pero hay normas de comparecencia no hay normas de comparecencia ya entonces antiguamente si el que comparecía no tenía mandato impuesto interno podía exigirle que dentro del plazo de un día no es cierto subsanar el problema hoy día la ley dice que si la comparecencia no es suficiente si el mandatario no está facultado impuesto interno tiene que darle 10 días al actor para que regularice ese mandato entonces yo diría que si lo manda una persona que no está facultada para actuar por su representado actúa como un agente oficioso y el cliente puede posteriormente validar ese mandato en ese sentido también un pequeño detalle para los que son representantes de sociedades que se desaparecieron que se fueron los dueños y que mantienen la representación frente a impuesto interno la nueva norma permite que ese gerente general renuncie antiguamente el mandato subsistía ¿no es cierto? hasta que se nombrara otro representante a contar de la nueva ley uno puede renunciar a ese mandato informar a impuesto interno el impuesto interno tendrá que notificar de acuerdo a otra normativa pero no deja encerrado al gerente que no puede salir digamos del mandato porque donde están los socios etc hay muchas normas digamos yo puse las más importantes perfecto Fernando Fernando en función de el mandato oficioso ¿cierto? que basta validarlo ¿ya? esa obligación puede ser solamente frente a impuesto perdón puede ser frente a impuesto interno o sea no necesariamente tenga que llegar con un mandato ante notario con escritura pública digamos ¿ya? Absolutamente uno podría ir a validarlo frente a impuesto interno ahora la impuesta interno tiene cierta razón al pedir mandato ante notario porque ocurre a veces que actúa un mandatario por un instrumento privado que quizás no era tan real por decirlo así ¿ya? o está digamos en desuso ¿ya? y impuesto interno le guía y resulta que la empresa pues dice no si yo no le di poder a esta persona y objeta ese mandato entonces hay cierto sentido cuando impuesto interno pide estos mandatos ante notario pero hoy día conforme a esta norma aprobatoria bastaría el mandato simple digamos claro pero yo te digo que frente al funcionario impuesto interno si yo como contribuyente valido a quien está actuando oficiosamente ¿cierto? hay que recordar que el funcionario de impuesto interno se supone que es un ministro de fe de acuerdo con las normas del código tributario por lo tanto no tengo por qué ir a un notario sino que lo ratifico frente al funcionario exactamente claro sí en dan ¿hay otras preguntas? no no hay más preguntas donolfo era la última Fernando ¿quieres redondear algo? no agradecido nomás de discutir estos temas ojalá que se fortalezcan estos derechos y bueno vamos a ir viendo en los tribunales cómo se va desarrollando la interpretación de esta norma perfecto Fernando muchas gracias muy clara y precisa tu presentación y esperamos verte luego en otra oportunidad te echamos de menos de repente que no estés participando a veces en nuestros talleres te lo digo encantado muchas gracias sobre todo esto de los gastos rechazados la norma que alguna oportunidad digamos critiqué con tanta fuerza digamos por la irracionalidad de ella esta norma es una buena noticia para todos en armonía con estos derechos así es es una presentación que hizo en NAN en uno de los primeros talleres que hicimos este año fue la primera consulta la amplitud que hay ahora de los gastos es realmente interesantísima bien señores muchas gracias por vuestra participación como siempre vamos a estar con ustedes y la verdad que vamos a estar muy próximos con ustedes hemos fijado un nuevo taller para el día 9 de septiembre y que va a estar referido básicamente al proyecto que se aprobó en el congreso sobre ciertas modificaciones tributarias que en definitiva están relacionadas con las pymes pero no solamente están las pymes hay otras cosas re importantes y muy interesantes les puedo adelantar algo hay una depreciación instantánea super importante así que los invitamos para el próximo martes cierto a ese taller ya muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego hasta luego chao chao chao